¿Te imaginas un acuario enorme donde cíclidos y vivíparos conviven perfectamente? Pues el acuario que te mostraré el día de hoy es un biotopo de Guatemala que combinó a la perfección estas dos especies en un entorno de maravilla lleno de color, textura y belleza. Quédate hasta el final porque vamos a analizar paso a paso y dar nuestro veredicto final. Sin más que decir, comencemos. El acuario en cuestión pertenece a un biotopo del río Peyán en Guatemala a quien mandamos un gran saludo. Las dimensiones es de 160 x 60 x 60 con aproximadamente 500 litros de agua. Los peces estrella del acuario lucen a primera vista y son los cíclidos boca de fuego. Dejo en la descripción del video su nombre científico. Estos grandes ejemplares son robustos y de talla mediana rondando los 15 centímetros de largo. Sus colores son de gama azul y rojo, sobre todo la boca y el vientre. Nadan activamente por todo el acuario. Son territoriales pero se toleran muy bien entre ellos. Esta especie es muy prolífera y puede criar con relativa facilidad. Los compañeros son dos especies de vivíparos, la poesilia mexicana y otra variedad emparentada con los cifosoplatis. Solo que en una presentación salvaje, donde sus colores suelen ser más discretos que los peces ornamentales clásicos de esta variedad. Estos vivíparos dan contraste y vida por su nado activo por todo el acuario. Además son un aliado contra las algas. La decoración me dejó asombrado. Cuando se trata de biotopos prefiero la simulación de la orilla de un río. Así se gana profundidad y se tiene un mayor elemento que colocar en la parte del fondo, como el que se alcanzó a ver con estas ramas y hojas de gran tamaño. Las escalas de las rocas y el tronco van de la mano y permite refugiar a los peces, incluso llegar a ser una apuesta en un ambiente más seguro. Por otro lado, la química del agua es con un pH de 7.5, la dureza mineral moderada y temperaturas de 27 grados centígrados, siendo una estupenda opción para los países en donde vivimos en aguas alcalinas y duras. Sobre la filtración se utilizó un Eheim 600 y la iluminación tubos fluorescentes de 8 de 38 watts. De esta manera se concluyen las especificaciones técnicas de este hermoso proyecto, el cual obtuvo el sexto lugar en el concurso BADC de biotopos del año 2019. En mi opinión es que hizo todo bien, aunque no soy un amante de los cíclidos de este tipo, me parece interesante la convivencia con vivíparos en un entorno natural como el que se nos mostró. Creo que donde gana más puntos es en la decoración del entorno, ya que supo jugar a la perfección con las luces y sombra, así con el tema del punto focal y la profundidad. Estos acuarios de agua cristalina son siempre dignos de concursantes para llevarse al primer lugar y aunque se quedó cerca, debo decir que ha sido uno de los trabajos más interesantes que he visto últimamente. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado tanto como a mí, si fue así quisiera pedirte un favor, regálanos un like que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo en esta fantástica comunidad, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte de nuestro contenido y seguir alimentando tu instinto acuarista. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campana de notificaciones!